Propuestas de la gestión territorial integral del campus universitario de Cota Cota. Y se encuentra presente el magíster Francisco Osorio, quien es director de la carrera de Biología. Reiteramos el tema, propuesta de la gestión territorial integral del campus universitario de Cota Cota. Adelante Omar Gómez. Muchísimas gracias nuevamente Henry. Y como lo decías, vamos a vincularnos a un espacio que es importante en la Universidad Mayor de San Andrés y con eso obviamente relacionarnos con nuestra institución. El campus de Cota Cota es un importante área que tiene como objetivo de alguna manera encontrar soluciones para las dificultades que muchas veces suelen existir en infraestructura en nuestra institución y es un espacio que tiene características muy singulares. Así es que sobre este espacio vamos a intentar hablar y dar algunas luces de cómo se está trabajando en el mismo. Ya presentó a nuestro invitado Henry, así es que le agradecemos la gentileza. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa en televisión universitaria. A ver, desde hace tiempo y mucho tiempo además, Cota Cota se convierte en una suerte de intentar explicar, más que explicar, de ser una esperanza en temas de infraestructura y de construir un escenario propicio para la formación académica. ¿Cuál es la situación actual de Cota Cota en términos de planificar esa situación futura? En principio, Cota Cota se considera como un campus universitario. Un campus universitario tiene generalmente tres componentes, tendría que tener tres componentes. Uno de infraestructura, obviamente. El otro es de áreas de visita, digamos, y el otro de áreas de silvestres, o sea, áreas donde esté representada la flora y la fauna del Valle de la Paz. Ahora, cuando lo he dicho en ese orden, no tiene que estar en ese orden también del campo, no puede estar disperso, digamos, ordenado de acuerdo al uso de suelo. O sea, construir donde se debe construir y conservar donde se debe conservar. Y recibir visitas donde se debe recibir visitas. Ahora, para llevar adelante proyectos de esta dimensión, deberían trabajar equipos multidisciplinarios que aborden cada uno de los diferentes componentes que existen, ¿verdad? Sí, ese justamente es nuestro flaco. No estamos acostumbrados a trabajar de forma integral. Un buen ejemplo es que en Cota Cota, por ejemplo, está la carrera de geología, está arquitectura, está ingeniería, y no se da parte de infraestructura, por ejemplo, no forman parte de esas carreras, ¿verdad? Las cosas se las hacen independientemente. Ahora, esto seguramente, claro, tiene como resultado el que no tenga esa integralidad que se quisiera, porque yo me imagino que Cota Cota, primero, antes de ser un espacio de infraestructura, evidentemente, tiene que haber significado un espacio ecosistémico equilibrado, ¿verdad? Y sobre la base de ese espacio, que seguramente tiene sus propias naturalezas, recién hacer el diseño de la infraestructura y todos los elementos. Exacto. Cota Cota hace, ¿qué? 25, 30 años atrás, o tal vez más, porque yo estaba muy joven cuando iba a pasear por ahí, estaba de 15, 16 años, o sea, hace mucho. Sí. Entonces, era un lugar, en esa época yo no me daba cuenta porque estaba muy joven, pero ahora analizando, era un lugar realmente privilegiado, ¿no? Habían varias lagunitas donde se podía observar peces. Había una donde estaba el edificio de Ciencias Puras, una pequeña que queda muy poco en la laguna. Por ejemplo, ahí había almejas, había camaroncitos, y bueno, y todo eso se ha ido perdiendo porque se ha trabajado de forma unilateral, no ha sido integrada, ¿no? O sea, no se ha consultado, por ejemplo, que en ese edificio, que se ha hundido como tres veces, los geólogos deben haber dicho dónde se había que construir, y los biólogos deben haber dicho qué tan lejos el edificio de esas lagunas. Pero no se ha visto eso, ¿no es cierto? Entonces, el campus universitario ha acabado siendo igual que el vecindario. O sea, no hay ninguna diferencia con el vecindario, cuando en realidad es un campus universitario, ¿no? Debe haber habido grandes diferencias en términos de lo que usted dice, ¿no? En temas de conservación y manejo, por ejemplo, debía haber habido una gran diferencia con el vecindario, pero no es así. Qué pena. Estuve dándole un vistazo a un proyecto que ustedes tienen. A ver, cuéntenos los ejes centrales de ese proyecto. Ah, ya, sí. Hace como ya diez meses me llegó una carta diciéndome que me haga cargo del ordenamiento predial del campus. Y eso avanza lentamente por justamente esa falta de integralidad, ¿no? De trabajar en equipo. En el campus hemos distinguido tres zonas. La primera es la de conservación y manejo, que es de la entrada de la calle 27 a la 26, donde está el jardín vacuatánico de biología. Hay unas áreas también hay de naturales y el jardín es muy interesante porque alberga especies propias del valle, como también algunas plantas que se las ha traído de otra región. Pero ese es su valor. Ese es su valor que permite que la gente vaya a visitar, aprender, ¿no es cierto? Y también, obviamente, hay algunas especies introducidas, como el ecaolipso, las acacias y todo eso. Pero no deja de ser interesante porque es un lugar que puede albergar a visitantes y ver procesos también ahí. La otra área que hemos identificado es justamente la entrada de la 27, toda la subida, digamos, hasta la calle 35 o 37, hasta la calle 32, donde está la puerta de entrada de agronomía. Toda esa zona hemos decidido nombrarla de restauración, porque justamente está afectada, está lo que digo, están las lagunas que las han afectado. Y digo de restauración porque también el vecindario no ha sido bueno. Se botan basura y todo eso. Y también no hemos hecho en la gestión de basuras nosotros dentro del campus algo propio. Entonces, se entran gatos, se entran perros por ese lugar. Entonces, yo he llamado de restauración en el sentido de que hay que volver a reactualizar las lagunas, que no es fácil, no es nada sencillo, no es cuestión de meter un tractor y meter agua y hacer el drenaje, todo eso, muy técnico. Lo largo es el proceso de sucesión natural que tiene que haber para en el futuro, digamos, soñando podamos instalar peces de nuevo. Lo cual va a ser muy difícil, ¿no? Los peces y el género de los estias que están en el altiplano está de capa caída, ¿no? Y en el lago mismo se está perdiendo y quedan algunos en la chocalla y habrá que ver, ¿no? De qué hacer. Pero lo importante es que esas lagunas se restauren justamente, como les decía, para que la gente llegue, visite esos sitios y pueda tener, por ejemplo, la gente que visita una guía, ¿no? Y cada árbol, cada especie, cada cosa que vea con su numerito, para que después lea y diga, bueno, Totora, digo, ¿no? Totora es el nombre científico, de qué sirve todo, ¿no? O sea, que las visitas vayan a aprender, se vayan a informar. No sea una visita sin sentido, sino vayan y aprendan. Y especialmente aprendan en esa perspectiva del Valle Seco Interandino, ¿no? Lo que es la paz. La paz es tener un Valle Seco Interandino. Entonces, darle más importancia a eso, que la gente se informe, reitero, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Después de eso, perdón. Sí. Y desde el río Giyuzaya, que está al frente, hemos decidido, no hemos decidido, hemos visto que en realidad la designación más importante sea el manejo. Porque ahí está la Facultad de Agronomía. Agronomía, sí. Entonces, ahí está produciendo, ¿no? Produce, está manejando abejas, produce conejos, obviamente produce plantas, que es su primer objetivo. Entonces, es un área de manejo. Entonces, hemos hecho esa división algo rápida, con una parte media, por donde baja el río Giyuzaya, que es la parte de cuentas, exacto, que es la más de cuencas, ¿no? Sí. Donde hay que ver, de prevenir, digamos, posibles crecidas y todo eso, ¿no? No construir nada en ese sitio, cosas de ese tipo. Claro. El plan todavía no ha sido... Está justamente la laguna. Esa es la que yo decía, sí. Esta, pero es antigua. Esta estaba un poco, está más al poco, está un poco más al este del anterior, que decía, donde había... Había... Evidentemente. Almejas, ¿no? Claro. Yo recuerdo estas lagunas en la década de los 80, ahí se hacían prácticas de topografía, hacíamos prácticas de topografía. No había todavía ninguna construcción. El Instituto de Hidráulica e Hidrología, creo que era el único que estaba ahí en esa época. Pero bueno, este proyecto todavía va a ser considerado, es decir, se va a integrar a algún otro criterio que haya de planificación sobre lo que se puede hacer en Cotacota. La idea es tener ese mapa, que ya lo vamos a acabar de hacer, que es un mapa que se llama un mapa base. Ya. Entonces, con ese mapa base se va a hacer toda la información de todo lo de la vegetación, la fauna, todo lo que hay en el sitio. Hay que ver las cosas buenas y las cosas regulares y las cosas malas que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en todo lo que es la edificación hay muchos escombros, se ha dejado mucho material de construcción ahí afuera, no se ha limpiado. En otros casos, por ejemplo, se ha construido sobre sitios donde no se debía haber construido, donde había una vegetación especial. Había una vivienda que vino un colega, un amigo, que es arqueólogo y vio pedacitos de cerámica y él me dijo que era antes de la república. O sea, era una cosa vieja. Pero sin considerar nada, a un buen criterio, tumbaron ahora es un garaje. ¡Qué terrible! Sin embargo, esa zona parece tener, por lo menos en algunas lecturas, problemas geológicos, ¿no? Es decir, inestabilidades geológicas, un lugar con problemas. Sí, sí, sí. Yo podría decir que sí, hay problemas. Una de las cosas que puede coincidir también es que la mayoría de los edificios se trabajan muy rápido. Entonces, hay que coordinar. Hay que saber hacer sí, yo creo que sí. ¿Cuál es el paso ahora de ese proyecto para más adelante? Es decir, ¿se viabiliza ese proyecto? ¿Qué paso corresponde? No he acabado de explicar. Una vez teniendo el mapa base, se publican las características del lugar, el mapa base. Esto es el campo, ¿no? Una descripción un poco más biofísica de interés. De interés me refiero al interés de construcción social, al interés de la conservación, ¿no? De dónde están las especies y todo eso. Entonces, con eso hay que hacer talleres, ¿no? Que haya representantes de cada facultad, de cada carrera, para después decidir entre todos cómo vamos a manejar eso, ¿cierto? Porque el problema del campus es que es un bien común. Claro. Un bien común, cada uno maneja cada carrera, cada facultad maneja como le parece. Entonces, eso nos va a conducir, como dicen, a la literatura, ¿no? A la tragedia de los comunes, ¿cierto? Porque no hay un dueño. No hay un dueño. No hay normas, no hay reglas, ¿no? Ese es un problema. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para normar, ¿cierto? Para que todos pongamos nuestros criterios y realmente sea un campus, un campus universitario. Conocer la base de cómo está y sobre la base de... Exacto. O sea, ya no podemos proceder, ¿no? Este edificio no estaba bien, hay que sacarlo, ya no se puede hacer. Pero se puede tomar ahora actitudes para hacerlo mejor, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, nos ha permitido conocer de cerca lo que está. Pero además, lo vamos a comprometer. Yo conozco que biología lleva adelante muchísima actividad en investigación, en interacción. Sí, justamente en septiembre de este año la carrera de biología cumple 50 años. Y queremos apuntar a eso. Vamos a esperar sus entrevistas. No, claro que sí. Porque debemos hacer la carrera de la universidad que más ha publicado. Seguro que sí. Hay muchas cosas que debemos entender. Muchísimas gracias nuevamente por la gentileza. Muchas gracias. Contigo, Henry. TVU, televisión para ti.